¿Cómo es ese juego entre ustedes que cada uno es especializado en su campo, pero cubriendo cuando el otro no está bien? ¿Cómo funciona eso? Pues como somos tres, que cada uno se dedica a su disciplina. Yo ando el mundo salado, yo el dulce, yo ando el mundo líquido. Y no es que nos curamos cuando uno no está, es que estamos todos siempre. Y nos complementamos. Es un juego de bandas en el que cada uno sabe mucho de lo suyo. Y hay un diálogo muy ameno, muy fructífero y muy honesto de lo que piensa cada uno. Cuando abordamos un patrón nuevo, un nuevo concepto o una idea de lo que sea, cada uno da su punto de vista y siempre su punto de vista distinto o suplementario. Con lo cual acabamos teniendo más perspectiva en todo lo que hacemos. Hablamos más en decir las cosas, pero las distribuimos más solidamente. Y a la vez lo hacemos más bien. ¿El tour los obligó a cerrar una temporada más larga en Girona? Sí, sí, nosotros no habíamos cerrado más de 15 días del restaurante. Y por primera vez en la historia, después de 28 años, nos cerramos 100 semanas y lo hacemos para girar. Y también hacer algo que no había hecho nunca nadie, que es una gira. Una gira, un tour en el que el restaurante se mueve por distintas capitales con sus hijos. Si tenéis verdad que esto lo propusimos nosotros. La propuesta era, vamos a hacer una gira, pero ellos no exigían que cerráramos el restaurante. Tuvimos nosotros que dijimos, es que solo se puede hacer si es así. Solo esto es posible si realmente vamos todos. Y cerramos porque estamos todos aquí, todos los cocioneros y todos los camareros del Seller estamos en la gira. Y por lo tanto, no había otra opción que tomar. Y es para nosotros mucho más fácil también de defender la idea. He visto la evolución de pasar de una propuesta donde hay una carta y unos menús a después transformarlo en un menú con carta y ahora transformarlo solo en un menú. ¿Eso es por qué? Es porque vemos que la gente que viene al restaurante muchas veces de muy lejos ahora, ¿no? Y esperando un cierto tiempo, ¿no? Para tener la mesa. Vienen con el ánimo de vivir una experiencia lo más completa posible. Y por lo tanto, veíamos que esto iba en aumento que ya era prácticamente por trance altísimo. Y decidimos proponer nosotros una experiencia. Es decir, articular un menú. Articular un menú donde pudiéramos contar el máximo de cosas posibles. Y que el cliente viviera realmente esa experiencia lo más completa posible. Con lo cual, si te comes dos platos, un primero o un segundo, te quedas ahí con muy poca información. Y lo que quisimos y, de hecho, este éxito nosotros traducimos en poder tener ese margen de libertad para decidir qué es lo que queremos que la gente coma cuando venga a casa, ¿no? Evidentemente contamos con su complicidad porque a eso viene, ¿no? Y conseguimos ahí, yo creo, una conexión. Y conseguimos que finalmente el cliente se haga contento de haber vivido realmente y de cubrir esas expectativas que se pueden crear al venir a una casa así, ¿no? Por lo tanto, articulamos dos menús. Uno de clásico, recogiendo un poco los grandes platos de la casa, pero también un menú. Y luego el otro, que es más largo, más estrecho, donde están las novedades y donde está, de alguna manera, todo ese compromiso con la creatividad representando en platos nuevos. ¿Qué les ha impresionado en la economía colombiana? ¿El álbum les ha...? Dos mil asutas, ¿no? Dos mil asutas, ¿no? Dos mil asutas. Dos mil asutas. Dos mil asutas. Que hay una cantidad de asutas en el peribio, ¿no? Allá... O sea... Nunca he visto tantas asutas diferentes. En el mercado no se ve bien en el de... A lo quemado y las zonas de las asutas ahora empezaron. O sea... 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 Para mí el puto es... Es el ingrediente más... Que uso más en la pasada de día. ¿Le presentaron la bulupa? No. Una fruta interesante, ¿se llama bulupa? La bulupa. Claro, es que de repente nos dijeron que... Aquí puedes comer una fruta distinta cada día. No. No. Entonces... Esto es inabastable. Llega un momento que no... Que no... Incluso... Hoy en el mercado hemos visto que tampoco habíamos visto nunca. Y... Y... Y antes estaba por la radio... Y la... Estaba... Hablando de frutas que yo tampoco había visto. Como... Estamos apabullados. O sea... Apabullados de la cantidad de ingredientes que aquí tenéis. Esto para los cocineros... Es de una... En fin... Eh... Sentimos envidia sana, ¿no? De ver lo que viene en la dispensa. Esto es un poco. Los vinos, ¿qué? ¿Probó algún vino por acá? Nuestro. He probado algún vino de aquí. Bueno, el Marqués de Leyva. Que es... Villa de Leyva. Villa de Leyva. Villa de Leyva. Pues ese. Y... Luego también... Todo lo que representa aquí... La llegada de vinos españoles. Que ya es una presencia importante y... También... De Argentina a Chile. En definitiva... Cada uno de los lugares donde hemos hecho la gira... He intentado acercarme a algún producto local. En este caso aquí estamos... Hemos inventado un aperitivo que llamamos... Blu lo ardiente. Blu lo ardiente. Se ha hecho un postre con champús. Y estamos flambeando con ron de Cartagena de Indio. Y luego, evidentemente, utilizando café. Café muy bueno de aquí. Y nada, siguiendo el aprendizaje. Para ver el éxito... No. Gracias por ver el video.